Hola, sí, mire, que he visto un anuncio que pone usted que vende perritos y gatitos preciosos, todos los tamaños, regalo a personas amantes de los animales. Sí, sí. Yo soy un amante animal. ¿Usted qué quería? Pues es que yo quería, bueno, perritos o gatitos, depende. ¿De qué tamaño son? ¿Pero usted qué quería? Porque no es lo mismo un perro que un gato. Pues yo le cuento. Yo es que tengo una boa, una boa constrictor, y necesito de vez en cuando darle alguna víctima viva. Y entonces, pues, me nutro de gente de este tipo. ¿Qué hijo de puta es usted? ¡Dale usted la mano a comérsela, hijo de puta! ¡Un animal vivo a la... ¡Sardo, marrajo! ¡Sinvergüenza! ¡Sí! ¿Oiga? ¡Es usted un cabrón! ¡Deja usted la boa en su sitio, que es la selva! ¡Hijo de puta, cabrón! Pero escúcheme, escúcheme. ¿Qué quería? ¿Me podría escuchar un poquito? ¿Qué quería? ¿Me puede usted escuchar un poquito, señor? ¿Se puede tranquilizar un poquito? ¿Qué quería? ¿Se puede tranquilizar un poquito? ¿Qué quería? Mire, yo le cuento mi situación. Y usted, si quiere luego... ¡Usted coge la boa y la lleva a la selva! ¡Usted no tiene por qué animales vivos, pobrecitos perros y gatos! ¡Dárselo a esa bestia! ¡Mérenle usted su picha en la boca al cabrón ese que tiene usted! ¿Hala, habla? Hola, buenos días. Buenos días. Mire, no sé si ha hablado antes con usted. Referente a unos perritos y gatitos. Pero usted, que es un degenerado mental... Pero, por favor, escúcheme, 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 escúcheme usted a mí, escúcheme... ¿A usted qué le pasa? ¿Es usted un tarado mental o qué le pasa? No, sencillamente quiero hablar con usted para... ¿Para qué? Independientemente ya de lo que hagamos con los perritos y los gatos. Usted tranquilo con sus perritos y sus gatos. Simplemente quiero hablar con usted. ¿Puedo hablar con usted? ¿Pero qué me va usted a decir? ¿Un hombre que se corre viendo cómo mata un cachorrito, una cerda de una boa constricto, que se supone que está en el África Central? ¿Usted qué se ha creído? Usted tiene animales prohibidos. Usted lo que me tiene que dar es su dirección para denunciarle, por cabrón, que usted se corre haciendo martirios con los animales. Hijo de puta, degenerado mental. Eso es lo que yo sé. Los 40 principales.